Música ¿Por qué usted ya viene otro de ese? ¡Oh! Me traje esta, según yo, ¿no? Yo no sé qué es lo mejor No, porque lo traigo, supuestamente yo, y un parrón Me cansé de ver miedo por poder oponerse, según bien Música Todo bien Música 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 Esa puta me queda garrota, ¿eh? Ya lo queda garrota, ¿no? ¿Eh? ¿Tú en atrás? Dos, tres ¡Jajaja! 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 ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Está la primera! ¡Mmm! Se le fue No se la comió bien ¡Jajaja! Lo traigo bastante abajo, ¿va? ¿Yo? ¡Sí, no! ¡Está como 11! Digo, pero como... ¡Está de 3 de alto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahí está otra vez! ¡Ahí está otra vez! No, es crappy De hecho, ya lo tiene en la boca ¿Qué le di? ¡Ahí está! ¡Ahí está, mira! ¡Uy! ¡Se soltó! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Se me fue, loco! ¡Ahí está la primera cámara! ¡También crappy, loco! ¡Una y una! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Deja que la suba, va! ¡Uy! ¡Si está buena también esta! ¡Mi amigo mío! ¡Mira! ¡Espérate! ¿12? ¿Ya pasa? ¿Cuánto mide? ¡Está la primera, loco! ¡Esta mide como 11, ¿no? ¡Está en 10! ¡11! ¡Pone 11 con la colina! ¡11! ¿Ya es legal? ¡Ya tiene que pasar! ¡No! ¡Pues no que no comen temprano! ¡Hoy tenemos que hacer tejedores conscientes! ¿Usted le está tirando el cranberry? Yo voy por otra que anda ahí, mira. Se me dice que usted está atorado, camarada. Ahí está una bendita ramita que le he querido quitar y no he podido. Viene a dejar trabas aquí, camarada. ¿Ah? Viene a dejar trabas o no me hacía en otro lugar. No, no lo entiendo. ¿Tienes a trabas en otro lugar? ¡No! ¡Está una rama! Ahí la está, ahí la tiene otra vez. Ahí está. Ahí está. Se está poniendo la... Está destapando los cubiertos para comerse la pena. Está gritando la suela. ¿Ya la tiene va? y el espanto es usted me está picando el otro cámara de las 2000 y cuidado no sé porque le dice y se me quito la carnada no espanten ahora sí ahora sí la agarré hoy está tan buena es creo que es bagre si es bagre ya lo vio usted a mí que es bagre o no es trape pero es tronco de trape es un vas es un vaso este güey se me hace que se llevó todo el manzuelito y se lo llevó hasta adentro no lo tienen adentro tal basecito bonito baje no creo que sí se lo sabe va a sangrar pero traigo algo aquí mire no se soltó loco si no hay bien un tamaño no traen el fin a ver regreso contigo con la operación que te quiero hacer necesito que sacarte lo bueno tanto porque no te muera y se lo saqué loco y se lo saqué loco oh pero por un lado no por la galla también se lo saqué por la galla también se lo saqué si pero ya se lo sacamos este se va a la guará y pum y el anzuelo o la alcalde a no no y no creo que aquí tengo otra ya nos han de ver es tontito como el botecito pero el botecito si es crea pie parece que si va a ser creando no es aceptar no yo lo tengo que poner corcho no hay que tener enredado enredar el flotador y así por como o brasil lo más seguro que sí sí y buenísima y como Que chula, crappy loco Tardó Para morder Pero salió otra loco Como se la respondo Solo haciéndome para acá Esta si tan buena loco Y si la tengo Y buena No te es bagre Lo quiere con plomo o sin plomo ¿Qué cosa? Si tiene plomo, con plomo Es con lo que estoy pescando Voy a echar más agua esta madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la bota? Está otra vez ahí, llegó a estar molestando Si serán pes lagarto ¿Se ve cómo lo lleva? Ahora si lo agarré Es crappy, camarada Bagre ¿Se ve cómo cabecea? Cochinada de flechito esto Cochinada de flechito esto Como que era más grande Esta es crappy Esta chiquita Casi que me la llevo Pero hoy no Miren el otro Ahí está la otra Ahí está la otra Esta se siente creo más buena Uy, esta sí se siente más buena Se ve la salita buena ¿No traemos la misma? No, traemos la misma ¿Sí? Esta es buena Traemos la misma creo, camarada No, usted trae un bagre Ah, su máquina Doblete Viene el asado El pinche animalito este ¿Y quién lo trae por la boca? Usted Usted lo pegó Cuando venía jalando Sí No, camarada Es que los dos vienen por la boca Sí Sí, mire Ese es crappy el suyo Ese es crappy Buena crappy Está buena Tira Uy, esa está Y luego gordita, loco Como me gusta La chori Lástima que el bagre está Está chiquitillo Si no me lo llevaba el cabrón Por lo que nos hizo No, era la mitad de mitad No, pero no Nos pescó a los dos Ya se van a tirar Qué mara de darse tantito Su caña, mire Ya, pero es una blue Yo mire Lo que usted quería ¿La quiere? ¿La quiere? Oh Uy, 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 uy Me insertas, me insertas Para que vaya Voy a tener que ir a comprar mosquitas de estos también Hay diferentes Amiguitas Ya Sí Voy a ponerle algo Para que se hunda Se me va a quedar la única Que andaba ahí Uy Esta se siente mejor No ¿Qué fue esto? Un bagre La garra de todo Este señorito Menos crappy Menos crappy Menos crappy Según es para crappy Pero Uy Qué bonito Me mordió este, loco ¿Está bien usted? Oh, pero fue un bagre Uy, se soltó ¿Ya va? Sí Yo este pensé que era lovina Porque si es a lo duro Con una cámara apagada Pero una lovina, loco Salió la lovina Salió la lovina No, de aquí Me mordió aquí Aquí Está más verguiado Mir Putazo que trae ahí arriba Sí Oye, aquí sí nos regresó el agua Tú Bueno Así estamos terminando La pesca raza Nos vamos Vamos a subir el bote Sote Ni peor a traerla yo Ahí va La cosecha De hoy Solamente Traemos cuatro El camaradas Parca Trae Seis creo Y aquí vamos Ya para afuera Raza Así vamos a terminar La pesca De hoy Déjame este a mí ¿Este? No, este Déjame Sí, lo pide hacer con el mío Este Digo No No Usted le va a echar polvo De un lado Por un lado Ya usted tiene un paquete Ah, ya tengo Ah, ya tengo Seis Así ¿Y cómo vamos a salir Echarla? A ver No, muy chiquita No, muy chiquita No, muy mochiado No, muy chiquito No, muy chiquito No, muy chiquito No, muy chiquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo ves? ¿Choreando? ¿Por qué dices choreando? ¿No crees? ¡Good or no good! ¡Te voy a suscribir y te voy a todas mis redes sociales! Para decir eso, no le gustó el pecado, está más hambreado. Ya no tengo. Tú digas que están buenos. Están buenos los nuggets. Ya no tengo, pero están buenos. Bueno racita, así le vamos a dejar este video con esas capturas que tuvimos por ahí una vez más con carnada viva. Así que, gracias por ver nuestros videos, por compartirnos regálenos un like, ya se la saben todo es gratis. Gracias y nos miramos en un próximo video, racita. ¡Vámonos!